Necesitas entender esto, lo que tú llamas yo mismo en este momento es un volumen inmenso de memoria. Tu cuerpo es de la forma en la que es, simplemente por la memoria genética que tiene. Tienes la nariz de tu madre, la complexión de tu padre y algo más, algo más de tu abuelo, simplemente porque lo que tú llamas tu cuerpo es una compleja amalgama de memoria. Una memoria muy antigua vive en tu cuerpo. Lo que tú llamas mi mente es 100% memoria ahora mismo. Así que eres un montón gigantesco de memoria en muchos sentidos. Y la memoria entra en ti de maneras diferentes. A través de los cinco sentidos acumulas memoria. Lo que ves, lo que escuchas, lo que hueles, lo que saboreas, lo que tocas. De estas cinco maneras distintas de acumular memoria, lo que ves y lo que tocas son las formas más profundas de memoria. Especialmente lo que tocas crea un cierto nivel de memoria en el sistema. Así que cuando dices cónyuge, se han tocado y hay un cierto nivel de memoria. Ahora, tu divorcio significa, de alguna manera estás tratando de arrancarte esa memoria. Y eso no va a ser fácil, por varias razones. Pero al mismo tiempo, el hecho mismo de que estás atravesando tu divorcio significa que quieres acabar con esa memoria de alguna forma. Quizás no borrar esa memoria. Pero, alguien que fue tu cónyuge. Alguien que fue una parte de tu vida de muchas maneras. Lentamente, por cualquier razón, has comenzado a experimentarlo como equipaje que no estás dispuesto a cargar. Así que, quieres dejar el equipaje de lado, pero te das cuenta que el equipaje no es algo que cargas voluntariamente, es algo que se pega a ti compulsivamente. Así que cuando algo se te pega compulsivamente, si intentas arrancarlo, habrá dolor. Ve si puedes eliminar a tu madre de tu sistema. Verás que es imposible. Así que, similarmente, la memoria de tu cónyuge se ha acumulado. No puedes deshacerte de ella si nada más. Si lo haces, incluso mentalmente o psicológicamente, si estás equipado para hacerlo. Aún así, verás que el sistema entero pasará por un cierto nivel de sufrimiento, invariablemente. Incluso, si emocionalmente, psicológicamente, estás en un estado balanceado, que puedes lidiar con ello. El sistema pasará por un cierto proceso. Verás que, especialmente cuando te separan de tu cónyuge, ya sea por divorcio o muerte, verás que la memoria dentro de tu sistema se reproduce más intensamente cuando no están ahí, particularmente cuando la muerte sucede. Verás que la memoria de tu cónyuge trabaja en cada célula de tu cuerpo. Si han vivido juntos el tiempo suficiente, no es solo un proceso emocional o psicológico. Es un proceso sumamente físico. Entonces, el divorcio es una muerte voluntaria. Has decidido matar algo que es una parte de ti, de alguna forma. Es por esta razón que, teniendo este entendimiento de la existencia y de la forma en que funciona el sistema, que siempre te dijeron, hasta que la muerte los separe, no se separarán. Porque hay una memoria física de esto y el cuerpo no tiene el balance de la mente. La mente puede elegir y cambiar de dirección, pero el cuerpo no puede cambiar de dirección. Entre más memoria cumules en él, más confundido se torna. Entonces, es un tipo de memoria. El cuerpo la maneja mucho mejor. Ahora que has decidido divorciarte por cualquier razón en la que no quiero adentrarme, si se puede evitar, eso sería lo mejor. Pero por alguna razón, has llegado a esa situación en donde esto tiene que suceder. Necesitas entender esto, que el divorcio esencialmente significa que has escogido matar algo que forma parte de ti. Porque lo que tú llamas como yo mismo, es tan solo un cierto volumen de memoria. Ahora, ¿cómo manejar esto con gracia? La mayoría de la gente piensa que la mejor manera de manejar un divorcio es saltar inmediatamente a otra relación y otra relación del mismo tipo. No. Causarás muchísimo más problema y confusión dentro del sistema al hacer eso. Es extremadamente importante que el cuerpo tenga el tiempo suficiente para desgastar esa memoria, que el cuerpo tenga el tiempo suficiente para mantener la memoria a cierta distancia. De lo contrario, te entregarás a un espacio en donde hacerte a ti mismo pacífico y alegre será algo extremadamente difícil de hacer en tu vida. Así que manejar este proceso bien y con gracia es importante. Así como es importante manejar cada aspecto de tu vida bien y con gracia. Ahora, dos personas que han compartido su emoción, su cuerpo, sus sensaciones y sus espacios que habitan, romperlo es porque dos memorias se han fusionado de muchas formas. Romperlo es casi como destrozarte a ti mismo. Incluso aunque tú hayas comenzado a llegar a un lugar en donde ya no soportas más a la persona, aún sigue doliendo simplemente porque estás tratando de arrancarte una memoria, que es tú, porque tú eres un cúmulo de memoria. Si alguien hace la sana espiritual necesaria, si alguien hace el trabajo interno suficiente para establecer estas energías, las cuales son tú mismo, entonces sólo estás divorciándote de tu cónyuge. No necesitas divorciarte de ti mismo. Pero necesitas comprender esto. Tú ya te has divorciado de ti mismo. Tú estás bastante divorciado de ti mismo. Tu existencia se ha nutrido al hacer un lazo, una alianza, o una atadura, depende de cómo hayas conducido esto, para hacerte sentir a ti mismo entero de alguna forma. La mayoría de las alianzas de esta naturaleza se hacen porque por ti solo te sentirías insuficiente, incompleto, pero no es así como es la vida. Este es un proceso de vida entero por sí mismo. No necesita ninguna asistencia del exterior. Entonces, ahora que has llegado a una situación así, es momento de volverte hacia adentro y ver. Es momento de que encuentres la completitud de lo que esta vida es. Es momento de que descubras que este ser es un ser completo. No necesita ninguna asistencia externa para ser de la forma en la que es. Para conducir nuestra vida en una sociedad, quizá necesitemos. Somos interdependientes. Pero la existencia fundamental de esto, el balance de lo que es esto, el espacio de lo que es esto, la posibilidad de lo que es esto, es un proceso completo por sí mismo. Nuestra interdependencia es solo, de acuerdo a nuestros requerimientos externos. Pero nuestra existencia interna está completa por sí misma. Te estás divorciando de tu cónyuge, lo cual ya es suficientemente feo. No te divorcies a ti mismo de ti. Nuestra interdependientes. Nadie está inv Анд Gracias.